¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Hoshi? 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 Toma. Voy a hacer un huevito. Heche cremita. Mi ojito pobrecito que sufre, el huevito, mire, dos huevitos. Aceite de oliva. Este pan me gusta mucho. Me voy a echar yogur y arándanos. Estaba lavando mi pesita y todavía no sé qué hacerme. Yo creo que me voy a hacer este café. Me voy a echar las cuatro líneas y el resto va a ser leche. Pero no tengo leche. Sí, sí tengo. A ver. Me coloco acá. Ay, me apreté el dedo. Y... Decía como cuatro. Le voy a tirar cinco. Y ahí hay que esperar. El pan ya salió. Mi huevo se está enfriando. Estoy atrasada. Tengo mi vasito con huevo. Este me ha quedado quemó el pan. Un vasito con agua. Al final no me eché cereal. Solo esto. Y no me gusta mucho. Pero quiero comer arándanos. Pero... Ay. ¿No les pasa que se le echan a perder las cosas? A mí sí. Mucho. Porque no me las como. Se me olvidan. Y mi... Leche con café. Porque era café como hasta por aquí. Y esto es leche. Ay, qué rico. No le eché nada de endulzante. Me gustan las cosas amargas. ¿Qué voy a hacer hoy? Voy a... Trabajar. O sea, ya estoy en horario laboral. Estoy trabajando ya. Eh... Voy a trabajar. Voy a... Hacer unos diseños para... Un... Para redes sociales. Eh... Voy a prototipar unas cositas. Eh... Seguramente me voy a reunir con mis compañeros amigos. Que no sé si bañarme ahora o después de ir a andar en bici. La cosa es que me quiero teñir el pelo. Hoy día tengo muchas cosas importantes que hacer. A ver. Ya. Trabajar como siempre. Pero aparte quiero terminar mi... Mi... Mi webtoon. Tengo que escribir a la niña que me pinta a espectra. Que me pinta el cómic. Me pinta el color base. Y yo de ahí hago la sombra y los efectos y todo. Pero... Le voy a decir que ya... Pinté una página que iba a pintar. Porque quería terminarlo antes. Entonces... Para que no lo pinte. Porque ya está pintado. Y voy a pintar... Porque me quedan dos páginas. Hoy día tengo que... Eh... Buscar mi puesto en un evento que voy a tener en mayo. Eh... Que... Nos reservaron los lugares. Y tenemos que elegirlo a las 8. Creo que es. Voy a ver el correo. Aquí está. Dice... Martes 25 desde las 8. Ya. Hoy día también voy a salir a andar en bici. Entonces tengo que volver antes de las 8. Pero quiero salir a andar en bici como a las... Cinco y media. Seis. Así que... Debería salirme bien todo. Ojalá. Y... Terminar el cómic. Andar en bici. Almuerzo. Hice una tortilla selga. Vamos a comer con salchicha y arroz. Hoy día. Ayer lo comimos con tomate. Y quedamos con un poquito de hambre. Así que vamos a echarle un poquito de arroz. Con eso mañana también voy a comer arrozito con pollo. Así que... Estamos bien. Eh... ¿Qué más? Eso. Eh... Para redes sociales. No tengo nada todavía. Eh... Puse una cajita de preguntas. Así que a ver si alguien más me pone algo. Pero yo creo que ya respondí todo. Mmm. Esto está muy rico. Es rico tomar agua y estar antes de comer. Pero... No tengo mucha hambre. Y también el pan está muy duro. Ya. Eso. Les aviso cómo me va. Miren mi... Lo que le pasó a mi abu... Mira. Está todo descarapelado porque le llegó el sol. Si se fijan acá está perfecto. Le llegó el sol de este lado y se rompió todo. Y aparte... Igual ilumina. Pero está roto. Necesito audífonos nuevos. Vamos. Y los labios igual te los reconoces. Te reconoce los labios. Sí, pues viste. Yo sabía que era caro. Igual hay una versión más barata. Oye, pero es súper caro. Es demasiado, demasiado caro. Ya trabajé harto. Ya subí el post. Entonces... Estoy prototipando las cosas. Estuve reuniendo con mis compañeros. Y... Ahora... Es que he marcado el lente. Ehm... Bueno, tengo el pelo horrible porque me lo voy a teñir. Y yo no sé si les dije, pero a ver si me lo tenía... Ahora. Si me bañaba ahora. O me baño después de andar en bici. O hago las dos cosas. Entonces... Yo creo... Que... Me voy a teñir el pelo ahora. Sí. Sí, porque está muy feo. Uy, está muy feo mi pelito. Y no me motiva a salir en bici con el pelo feo. Entonces, vamos a hacer eso. Ehm... Rosa California. Voy a echarme dos. Rosa California. Y... Voy a echarme un poquito de... De violeta americana. Pero solo un poquito. Solo, solo, solo un poquito. Eh... Es un pincel, pero voy a ocupar el plástico de aquí. Para revolver. No me juzquen. No tengo más. Eh... Le eché el morado. Eh... Hay como mall chinos en donde venden estas cositas o en la feria. Pero yo no... No... No he comprado estas cosas. Yo me teñí la vez pasada el pelo hace un mes. Yo sí lo tengo. Lo tenía como... Mmm... Como rosado fucsia. No me gusta mucho el rosado fucsia. Por eso ahora le eché más morado. Y de hecho quiero echarle ahora acondicionador. Para que no quede tan tan fuerte. Acondicionador. Que me gusta mucho. Los artistas acá experimentamos. Y solo echamos un poco acondicionador. Oye, lo peor de todo es que yo revuelvo y revuelvo con el lápiz. Con el lápiz, con la... Esta cosita. Y al final voy a tocar todo con mi mano. Me eché crema. Lo que hago así es que después me pinto las uñas. Así que me quiero hacer unos diseños. Porque si no las uñas me quedan manchadísimas. Y más todavía ahora que le puse morado. Igual le podría poner más morado. Actualización. En la cámara se ve súper fucsia. Pero en persona no está tan fucsia. Mis manos también se ven más claras. A la mierda. No me... Dejé como la tintura, no sé, 10 minutos. O menos. Porque dije, no, está muy... Muy morado. No. Y la toalla que tengo. Tengo hace años esta toalla. A ver. La cara se fue todo lo... La tintura. Que a lo mejor tengo un evento el sábado. Entonces tengo que ir presentable. Aparentable. Gracias. Este es súper rico, mi amor. Me voy a peinar Pero antes Me voy a echar este aceitito De, ay no Ay, de argán Ay, mi pelito Se siente bien Me gusta O sea En la cámara se ve más Más claro Pero Es raro Es un color misterioso Ahí está el pato solitario Ahí está Sin ningún compañero Nadie Nadie que lo acompañe Es el patito solitario Pobre patito A veces soy como él Solitario Patito solitario La casa Y la hochi Está aquí Hermosa Hoy tengo que limpiar Ahí está lleno de pelos Y ramillones Cositas hermosas Y la hochi se fue Compré pan también ¿Y qué hora es? Ahora son las 7 A las 8 tengo que elegir Mi puesto para El evento de la cohete Así que tengo que estar atenta A las 8 A elegir mi lugar No sé bien En qué lugar elegir Como que me gusta Ir a la suerte Pero Me dieron la posibilidad De elegir Así que voy a hacerlo Voy a estar en la cohete El 3 y 14 de mayo Creo que es Bueno Un sábado y domingo De quincena Para que vayan Va a ser mi último evento Hasta ahora No tengo ningún otro evento confirmado Y casi siempre tengo eventos confirmados Meses antes Y ahora no Así que Está difícil Está difícil el tema de los eventos Porque ¿Cómo lo hacemos? Salen muy caros Hay ganancias Sí Pero también hay gasto Inversión Tiempo Fines de semana Donde No descanso Estaba pensando seriamente En abrir comisiones Porque dije No puede ser No puede ser Que yo esté Ya tan Con tanta cosa Y eso Eso Eh La cohete sigue A ver Le voy a cambiar la cámara No la cohete La verdad que todos queremos El cohete Son Todos Todos queremos el cohete Eh También Quiero hoy día Terminar el cómic Eh Pintar las sombras Que ya me queda solamente una página Que de hecho La 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 Clau La espectra Que me pinta Eh Me dijo que me iba a pintar hoy día la página Ojalá lo haya hecho Ojalá Yo pido toda última hora Y es como Lo necesito para ayer Soy de lo peor Ay 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 Lo logré 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 Reservar mi puesto Elegí el mismo Elegí el mismo que antes Que una feria anterior Porque me había ido muy bien Así que Fue difícil Me dio risa Porque Primero Eh Ya Te daban un excel Y aparte te da un link de drive En donde Te mostraban como Layout Así como El mapa Entonces tú tenías que mirar el mapa Y en el excel tenías que anotarte Y era como tu nombre Tu Instagram Pero la URL Y Y el correo Y Yo sabía que quería el 111 Que era en el menos 2 Porque son Menos 2 Menos 1 Y el 1 Ya En el menos 1 Entre el menos 1 y el menos 2 Uno elegía su puesto El tema es que en el menos 2 Uno entra al público Ya Y el puesto que quería yo Era el 111 Que aquí quizás se los muestre Así como que Así entonces justo está Como que está la entrada Y muchos están Y así entonces está como al fondo Donde la gente tiene que doblar Entonces A mí me gusta Porque de lejos la gente te puede ver Seguramente la gente está como mirando al lado Mientras camina Pero en algún momento mira al frente Entonces ahí yo como que Pongo como Diseños grandes Así bien bonitos Atractivos Y nada Así que ahí como que Los pongo ahí Para que llamen la atención Y Uy Qué nervios Porque Qué pasó Que yo de codiciosa Sabía que quería ese 111 Pero De hecho Habilitaron la cuestión A las 8 de la noche Hace unos minutos Y Y yo me meto Y digo Ay voy a ver Qué hay en el menos uno En una de esas Mejor De codiciosa Me meto al menos uno Y después digo No Esto es la salida Y no No Me voy al menos Dos Y ya habían Tomado mi puesto Una personita Ya tomó mi puesto Y yo No Qué voy a hacer Al final Tomé el puesto Tres del piso Menos uno Donde estaba la salida Y ya Si total La gente Tiene que salir Por alguna parte Fui opciada Pero la gente Va a estar como Sin nada De plato Mira las leceras Que pienso La cuestión Es que Yo le dije A una amiga Así como Amiga Me parece que no Alcanza el puesto Y le será Y al final Al final Alcanza el puesto Porque la personita Que me eligió Después revisé Y se había salido Cambio de lugar Y yo Bien Esto es mío Y me anoté En ese entonces Así que estoy muy feliz Lo logré Normalmente Yo No hago muchas cosas Más que trabajar Y Después Puedes ver Tik Toks Pero Hoy Si Si Logramos Hacer muchas cosas Logré Incribirme Eh ¿Saben qué me falta? Necesito Mandar unos papeles Al banco Si Necesito mandar Unos papeles Al banco Y Yo creo que Los podría mandar Ahora Total Los papeles En la mañana La señora Mi ejecutiva Tengo que sacarle Fotocop A escanear Mi carnet Y eso Ah Bueno También Le había contado Lo de mi cómic Y si quieren Les voy a mostrar Vean Hay una Niña En Youtube Que veo de Que hace Webtoon Se llama Ononina Algo así Su cuenta Y Tiene su Webtoon Su canvas Y sube cosita Y como que ya me inspiro mucho De hecho Pero si ve este video Que no creo Tu me inspiras mucho Yo quiero ser como tu No La cosa es que siempre publica Como su proceso De su webtoon Y como que va a hacer Y me gustaría hacer eso En el futuro La verdad Me gustaría mostrarle Más cosas del webtoon Y todo Pero como hoy Es un blog Experimental Les voy a hablar Un poquito en general Bueno Un webtoon Es un cómic Online Que actualmente Lo subo En webtoon La verdad Que se dice webcomic Que es como una lectura Vertical Porque imagínense Que acá está el dispositivo Y va leyendo Así como hacia abajo Ok Entonces Mi forma de trabajar No necesariamente Trabajan así todos Pero mi forma Es tener lienzos Muy largos Varios Porque no puedo tener Uno tan largo Porque no me aguanta El archivo Estos son archivos Diferentes En este caso son 6 Y estos Yo los Después Cuando está listo Todo Lo exporto Acá dice Exportar Webtoon Así que te lo recortan Pedacito Y después Tú lo subes a la plataforma Quizás se lo muestren Más adelante Ok Entonces yo Ahora Si se fijan Yo les había contado Que la Clau Me estaba pintando Los colores base Entonces ¿Qué sucede? Que ella me pintó El color base De la 3 y la 4 Porque recién empezamos A trabajar juntas Yo ya había pintado El del 1 y el 2 Entonces me pintó El 3 y 4 Pero me contaba Que igual está complicado Tiempo para pintarme Los otros En esa fecha Fue como el Viernes No, no No me acuerdo Cuando fue La cosa es que Yo le dije Que no importaba Que ahí Yo iba a avanzar Pero ahí veamos Como sale todo Me dijo que el martes Podría continuar Entonces Entonces ¿Qué sucede? Que yo ayer Ya terminé De hacer las sombras De todo esto Están listos Para poner los diálogos Los diálogos Los pongo al final Lo siento Pero los tengo escritos Ya Solo que La forma final La hago De última etapa Entonces yo Como que No sabía Si ya estaba pintando Así que supuse Que iba a continuar Con el 5 Y yo Me puse a pintar El 6 Así que Hoy todavía Tengo la uña mancha Así que Pinté el 6 Y ahora hablamos Y me dijo Que iba a pintar el 5 Así que Bacán Si Hoy muchas gracias A la Claudia La quiero mucho Porque es muy bacán Que me está Apoyando con el webtoon Ahí Muy linda Muy lindo de su parte Como que Me faltaría eso Y Hacer los efectos Hacer los efectos Poner los títulos Poner los textos Quiero poner Muchas estrellitas El policía Que todavía Tiene nombre Si tiene nombre Pero todavía No se los voy a decir El policía Él tiene vitíligo Él tiene vitíligo Entonces ¿Qué sucede? Que yo lo tenía muy pendiente Los conceptos Muy pendientes Pero en el capítulo anterior Se me olvidó De hecho Donde salen otras partes Porque si salen otras partes No sé si se han dado cuenta Se me olvidó Ahora que pienso Nunca le he contado Pero tengo un webtoon Se llama Maya Lo pueden ver aquí Lo pueden encontrar En webtoonlatan Prontamente En webtoonenglish Entonces Ahí Bueno Este es mi primer vlog Espero que lo hayan pasado Muy bien La verdad que no sé cuántos minutos He grabado de esto Quizás cuánto corte No lo sé Pero yo creo que ya Estamos casi terminándolo Yo estoy muy agradecida Por todos los que han visto La verdad que fue muy entretenido El hacer Este video Me ayudó mucho A no estar pendiente Tanto del celular Sí O sea A pesar de que estoy con el celular En este momento No estoy pendiente De redes sociales Y tampoco estoy como fijando La ojo A una pantalla Sino que acá estoy como tratando De ver Al Al lente Hola Entonces Eso De verdad Muchas gracias Ya es de noche Son las 8.45 No es tanta tarde Yo creo que Ahora voy a comer Una Acerga Que me queda Un trocito de acerga Es una coliflor Un poco pesado Pero necesito preparar coliflor Quizá un brócoli también Con harto limón Merken Una salita Me encanta Entonces Eso voy a hacer Y Y nada Yo creo que Ya cuando Publique esto Quizá esté el capítulo Listo de Maya Publicado Ya haya ido A la Anime Sekai También Seguramente Y Y eso Yo creo que para el siguiente video Hoy les cuento Cómo me fue Qué tal el capítulo Y Y nada Si lo pueden Pueden leer Maya Comentar Dar like Recomendar Se le agradecería De corazón Porque Todo esto Lo hago por amor Al arte Si No hay Ninguna compensación Más que El amor Que puedo recibir De ustedes Y Del mundo entero Así que Eso chicos Muchas gracias Por todo Y nos vemos En el siguiente video Yo creo No Nos vemos En el siguiente O no Ahí me cuenta Antes de irme Miren Nos vamos a despedir Con la Jochi Porque Como ella no se va a despedir De video Despídete de video Jochi No se va a despedir Sí.